¡Buenas tardes a todos a una nueva previa mancheguista! Quizá la previa mancheguista más importante de los últimos meses por el partido que se viene. La semana ha venido marcada, como todos sabéis, por el llamamiento que ha realizado el club a toda su afición, a toda la afición del club deportivo Manchego Ciudad Real para que el sábado 12 de febrero a las 17 horas, a las 5 de la tarde, el polideportivo Juan Carlos I de Ciudad Real se llene, haya un lleno completo apoyando al equipo en la visita del líder, el club deportivo Guadalajara al estadio de Ciudad Real, sobre todo también aprovechando la ola de optimismo y de buenos resultados, sobre todo, porque el optimismo no viene si no llegan los buenos resultados, que está atravesando el conjunto blanquiazul. En esta previa mancheguista repasaremos el último encuentro ante el Villarrubia, que quizá queda un poco lejos, pero hay que repasarlo. La actualidad del equipo y daremos algunas pinceladas del rival que ya hemos comentado, visita en esta ocasión el Juan Carlos I de Ciudad Real. Pero de primeras, como siempre, vamos a repasar todo, sobre todo el último encuentro del Villarrubia, con Sergio. Sí, como no puedo repasar todo solo, me he traído por aquí una vez más al bueno de Sergio, que siempre nos acompaña. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas, Cristian. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal estás? Pues bien, la verdad es que deseando hablar contigo, porque creo que se viene una semana importante en el Manchego Ciudad Real, aunque primero vamos a ir en orden cronológico, como de costumbre, y por ello lo primero que vamos a repasar un poco, aunque es verdad que todo está hirviendo ya el ambiente de cara al partido de este sábado, vamos a repasar el partido del pasado sábado, el partido que jugó el Villarrubia y el Club Deportivo Manchego. ¿Cómo valoras el empate en Villarrubia? Porque yo creo que se saca un punto de un campo difícil y ante un rival que llega debe descender de una categoría superior, pero sumar un punto quizá para las aspiraciones del equipo se queda un poco corto, ¿no? Yo creo que va a depender de lo que hagamos el sábado, o sea, de lo que hagamos contra el Guadalajara va a depender el empate. Si conseguimos un resultado favorable contra el Club Deportivo Guadalajara, seguramente el empate nos valdrá mucho, porque ahora hemos conseguido puntos contra rivales muy complicados, sobre todo en Villarrubia conseguir el empate costó bastante, pero si perdemos contra el Guadalajara van a ser demasiados puntos perdidos, entonces todo va a depender de lo que hagamos el sábado, para mi parecer. Sí, o sea, está claro. Yo creo que es un partido, o es un resultado, mejor dicho, que engloba dos partidos. Engloba también el sacar un 4 de 6 ante Guadalajara y Villarrubia, de todas todas, es algo muy positivo. Está claro que en esa lectura el empate cobra mayor importancia. Dejando a un lado el resultado, quisiera que nos trasladaras las sensaciones que te transmitió el equipo en Villarrubia. El encuentro se puede seguir por televisión, pero como tú estuviste en el nuevo campo y viste al equipo en directo, por eso te lo preguntaba. Lo que se dio por la tele fue un equipo que mantuvo su correcto nivel defensivo, que lo vino haciendo en Mansegur en las últimas jornadas, pero le faltó algo de puntería de cara a portería. No sé si coincides con esto, tus sensaciones coinciden con esto. Totalmente. En el campo se vio un Mansegur atrás muy seguro. La pareja de Pablo y Venturini me parece que lo está haciendo muy bien. Está dando al equipo esa solidez defensiva que necesitaba. Gassama en los laterales con Tomas hicieron un partidazo, sobre todo Gassama o Sully. Y me gustaron mucho los laterales ofensivo y defensivo, yendo al corte rápido. Y en medio del campo fue un partido controlado para el Manchego. De hecho, hasta final de la segunda parte, apenas Villarrubia se acercó al área del Manchego. Entonces, en defensa me pareció un partido de 10, como ya lo comentamos con un Armindo, pero en ataque faltó una chispita más. Es cierto que me sorprendió que no se hicieran todos los cambios, ya solo se hizo una ventana de cambios por parte del Manchego. Y teniendo a lo mejor algún revulsivo, como podría ser Junior en el banquillo, pero bueno, a lo mejor el míster no lo vio en ese momento necesario para que Edmilson arriba consiguiera intentar llegar con Enzo y Edmilson, pero no llegó ese gol. Está claro que el empate ha dejado el equipo en la undécima posición, con 30 puntos, muy cerca del Atlético Albacete y del Club Deportivo Tarancón. Y esto es algo muy positivo, sobre todo por la tendencia ascendente del equipo, con los cambios que ha habido en este mercado de invierno. Rafa García, precisamente, habló de ello en rueda de prensa. La escuchamos. A ver, sí, estas circunstancias, este mercado de invierno es muy caprichoso, porque, pues eso, normalmente no se suele hacer estos cambios tan drásticos en cuanto a un nuevo jugador, pero bueno, la circunstancia ha hecho que tenga que ser así. Y si es verdad que yo, desde la experiencia de haberlo vivido otras veces en otros sitios, veo que el general se ha adaptado muy bien. Todos los fichas de Caminion son jugadores que tienen experiencia, contrastados, que ya tienen partidos de categoría, superiores, con un bagaje que al final, yo creo que ha ayudado a que toda esta dinámica la cambiemos y que se vea otro equipo. Entonces, a partir de ahí, contento. Todavía, evidentemente, lo hablamos con el míster y siento que la situación de necesitar puntos, pues sí, es verdad, que te hace trabajar de otra manera. Pero la gente se ha adaptado muy bien. Tener muy poco margen con lo que estamos teniendo por tener resultados y saber que no podemos jugar a la cara de semana, la gente se ha adaptado muy bien. Y yo creo que al final, enero, en unos partidos en Malsa, en unos partidos, se están viendo muchos cambios a mejor. El conjunto mancheguista se encuentra ahora en una zona indefinida de la tabla, pese a los múltiples cambios que ya ha comentado Rafa García. Pero el buen hacer de los chicos hace pensar que quizá estén para cotas más elevadas. Yo creo que tras el encuentro ante el Villarrubia, Armindo reconoció en rueda de prensa que es lo que quiere es ganar. Y en base a una pregunta que le hicieron sobre las aspiraciones de entrar en playoff del equipo. Sergio, yo te pregunto directamente, ¿qué sensaciones tienes tú? ¿Se puede optar a playoff o de momento es una utopía? Yo pienso personalmente, y me apoyo en tu respuesta a lo primero que hemos comentado, que yo creo que también depende mucho del resultado de esta semana. Es muy importante, me parece, sobre todo por la importancia del partido. Sí, a ver, está difícil llegar, porque ya son muchos puntos los que nos separan del playoff, pero todo depende de lo que hagamos este partido. Por eso le están dando tanta importancia en el club a darle visibilidad, a que el campo esté lleno. Y creo que si ganas contra el Guadalajara, la tendencia del equipo va a ser mucho más ascendente. Si ya está siendo así, podría ser casi vertical. Una línea muy directa hacia arriba, porque luego te enfrentas con partidos que tienes que ganar, como puede ser el Miguel Turreño la semana que viene. Y entre semanas juegas contra Villacañas, que no se olvide. Entonces, son partidos muy, muy importantes. Y si ganas este domingo, este sábado, puede que en Manchego suban más puestos de los que parece. Sobre todo moralmente. Claro. Sobre todo moralmente, tú lo has dicho. No estamos hablando tampoco de que el equipo tenga que estar en playoff o que tenga que luchar por estar dentro de esas posiciones, sino competir por llegar a ser uno de los equipos que entre en la lucha final en las últimas jornadas por conseguir una plaza de playoff. Yo creo que esa lucha, esa competición de poder entrar o luchar por ellas en esas plazas de playoff, yo creo que ya es lo que le dará el éxito al equipo, que será una gran recuperación después de una primera vuelta. Un poco más dubitativa e irregular, por decirlo de alguna manera, con respecto a esta segunda vuelta. En referencia a esto último que estamos comentando, Armindo insistió en rueda de prensa sobre la importancia de que la ciudad se contagie del ambiente del fútbol con el equipo de la mano del Manchego. Le escuchamos. Ya se escucha después de una ciudad que me gusta, ¿no? Porque hay ciertos sitios que voy, ya estamos impresionados en hablar del fútbol, eso es bueno, y mis vecinos hablan del fútbol, mis amigos hablan del fútbol, y es lo que hace falta en Ciudad Real y en Manchego. No somos una capital de provincia y hace tiempo que el Manchego no está arriba, ¿no? Y yo creo que se lo merece tanto la ciudad como el club. Tenemos que hacer de todo para que este equipo pueda estar entre los mejores equipos de gas de la noche. Sobre todo, a todo esto que dice Armindo, si esto es imaginable, lo de que el club pueda llegar a luchar por pugnar esas porciones de playoff, es por el gran rendimiento defensivo que tú ya lo has comentado desde la llegada de Armindo y desde que el equipo comenzara esta segunda vuelta con los refuerzos de invierno. En estas últimas 11 jornadas, el conjunto blanco y azul ha encajado 6 goles en los últimos 5 encuentros, desde que llegaran todos los fichajes, solo 3 encima. Es el quinto equipo menos goleado de todo el grupo 18, y es que estos números invitan a ser optimistas. Si se cuenta con un poco más de acierto de garagol, que yo creo que es el gran déficit del equipo, ¿no, Sergio? Sí, lo lleva haciendo toda la temporada, porque en los partidos estábamos siendo muy sólidos, excepto que a lo mejor estábamos cometiendo algunos errores atrás que ya no estábamos cometiendo, y al no cometer esos errores, la portería está a cero. Entonces, el ataque tiene que dar un paso adelante si el mancheo quiere pelear por esos puestos de playoff. Sí, ya entramos en lo último. Entrando al encuentro que se va a disputar este sábado en el Polideportivo Juan Carlos I, preguntabas a Ventu, después del partido de Villarrubia, que cómo encaraban una semana tan importante por el encuentro que se viene, por la importancia del encuentro, y el central mancheguista te dijo que relajados. Lo que está claro es que el duelo ante el Guadalajara no es un partido cualquiera, son tres puntos clave, en la lucha por seguir ascendiendo puestos, y de ganarlo puede ser un golpe anímico por ganar al líder. Recordemos que en su momento el club deportivo manchego ya ganó al líder el Villarrobledo en el Barranco del Lobo. Yo creo, no sé tú, ya lo hemos comentado, yo creo que más o menos sé lo que me vas a decir, que este partido esconde mucho más que ganar, mucho más que tres puntos. Yo creo que es lo que has comentado tú. La línea ascendente que pueda seguir el equipo, y cómo se ve este partido, va a marcar que el propio conjunto de Armindo pueda o no llegar a luchar por esas posiciones, o pugnar en esa competición de luchar por los puestos de playoff. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque me parece que la lucha puede llegar si consigues encadenar resultados, y tiene que funcionar tanto el ataque como la defensa. Y de momento hay una parte del equipo que lo está haciendo. Y bueno, en las últimas jornadas también el ataque ha funcionado, generando muchas ocasiones por banda, teniendo el control de balón. Va a ser mejor el partido de Villarrubia, no es el mejor ejemplo para esto, por el empate a cero. Pero el bloque defensivo está muy compacto, con Rafa García también controlando muy bien el centro del campo. La ausencia de Rafa García en el partido contra... Recuérdame lo que no me acuerdo. Contra... Yo creo que fue... No sé si fue Almanza o fue Iyescas. Iyescas fue. Yo creo que fue Iyescas. Iyescas, sí, sí. La ausencia de Rafa, sí, justo. Fue el partido después de Almanza. Sí, exacto. Perfecto, sí, justo. Se pudo llegar a notar una persona que no tuviese el control del balón, que calmara el tempo del partido. Y el bloque defensivo estaba muy bien, el centro del campo también. Y el ataque no estaba mal. Estábamos... El Milson estaba empezando a encontrarse cada portería, con cinco goles. Estaba jugando muy bien el manchego. Y el partido de Villarrubia no es menos. Se hizo un partido muy serio, dominando en cierta parte del partido, no en todo porque es imposible dominar un partido de tercera ref, pero sí teniendo el control y sabiendo en cada momento dónde estar en el campo. Y si eso lo llegas a los demás partidos que nos quedan a lo largo de temporada, se puede llegar a puestos de playo. Pero fíjate que ahora, para que no quede ahí el error, era contra el Conquense. Es que no lograba yo pensar en ese partido en mitad de semana contra el Conquense. A mí se me estaba yendo el partido. Contra el Conquense. Y claro que fue cuando actuó Jordi Alae en el doble pivote, que fue un invento de Armindo, pero que le salió más o menos bien. Y que yo creo que con esa falta de Rafa García también se puede explicar el mal comienzo del equipo en ese partido. La trascendencia de Rafa García es brutal en esta plantilla. Bueno, Sergio, pues que gane el Manchego, porque yo creo que va a dejar un grandísimo final de temporada si consigue sacar los tres puntos de este grandísimo partido. Y nada, agradecerte como siempre haberte pasado por aquí. Va a ser un partido muy bonito, que esperemos que todos disfrutemos en el polideportivo. Y a Upamanchego. Un saludo, Cristian. Un saludo, Sergio. Chao. El Club Deportivo Manchego está realizando una semana de llamamiento en masa a toda su afición para que cope las gradas del Juan Carlos I de Ciudad Real con varias alternativas y con varias propuestas. Sobre todo la primera ha sido la cartelería. Entre ellas ha estado la de colocar carteles, casi unos 100 carteles por toda la ciudad. El cartel propio del partido, donde el Club Deportivo Manchego de Ciudad Real y el Club Deportivo Guadalajara salen referenciados a su vez también la hora y fecha del encuentro. Entre todas estas alternativas y todas estas iniciativas que está teniendo el Club, ha estado también el comunicado oficial que emitió el Club Ciudad Real y en boca y en manos, en escritura de su presidente, José Juan Bedoya. Vamos a leer algún tramo de lo que ponía el comunicado. José Juan decía, Hagamos que el polirruja con nuestras voces y aplausos, que sumemos al retumbar de los tambores de nuestros peñistas, que nuestros jugadores sientan el apoyo y calor de la familia mancheguista. Con estas palabras alentaba José Juan Bedoya a toda la afición para que cope las gradas de este Juan Carlos I. Si aún no tenéis vuestra entrada, son 10 euros. Yo creo que es el partido de la temporada. Además, sobre todo, ya no es solo para apoyar al equipo, sino que os vais a asegurar ver un grandísimo encuentro de fútbol a un horario, en un horario perfecto sábado a las 5 de la tarde. Sobre todo, ya digo, dos equipos que vienen jugando genial. El Club Deportivo Guadalajara, lo comentaremos, con un juego que opta por la posición de balón, un juego atacante, ya lo vimos en el partido de ida. Y el Club Deportivo Manchego, igual, con un juego sobre todo sólido y que últimamente está prometiendo muchísimo. Aparte del presidente, nuestro presidente José Juan Bedoya, Rafa García, el capitán del equipo, también habló en rueda de prensa de la trascendencia de este partido. Le escuchamos. Ojalá, nunca lo he visto, pero sí que haya mucha gente de la vida. Yo creo que es un buen rival, es un buen momento, y los del club estén con un trabajo esta semana bueno a nivel de redes sociales, de comunicación, para que la gente esté disponible, que el sábado necesitamos a la gente, que tenemos que ir al estadio. Y si no, ya no lo, pues que no hace casi el completo para que todo jugolista, o en este caso nosotros, sintamos el calor. Es decir, en estas divisiones siempre ha costado un poco arrastrar gente, y yo creo que al jugolista de la grada llena, pues le motiva mucho más que el de... O sea, de tener la grada llena, jugar ante el líder. Y encima, en tu caso, la gente que te apoya, pues yo creo que es un punto más a nuestro favor y que tenemos que preguntar que si sea toda la semana que vamos a ir. Desde esta previa mancheguista también queremos aportar nuestro granito de arena a la hora de hacer ese llamamiento, como hemos dicho antes, de empujar a la ficción que si aún no tiene su entrada, se anime a comprarla. El horario es ideal, sábado 12 de febrero a las 17 horas, pese a que coincida con algún otro encuentro de primera división, siempre se puede utilizar la radio para no perderte nada de tu equipo mientras alientas al conjunto de tu ciudad y sobre todo disfrutas de un gran partido. No faltéis, llenemos el poli. El rival del Club Deportivo Manchego Cira Real, ya hemos sido muy pesados durante toda esta semana, ya lo conocéis, es el Club Deportivo Guadalajara líder de este grupo 18 de Tercera Refez. El Club Deportivo Guadalajara hizo suyo ese primer puesto de la clasificación que ocupa hoy en día en la jornada 12 tras su victoria ante el Miguel Turreño y desde entonces se ha mantenido con autoridad en esa posición. Comandados por Gonzalo Onega, los guadalajareños visitan el polideportivo Juan Carlos I pero con ansias de seguir manteniendo esa distancia de puntos con respecto a sus perseguidores. Sin embargo, el conjunto de Onega llega tras haberse dejado ya dos puntos en la Fuenzanta en la jornada anterior, un 2-2 entre dos históricos de este grupo 18 de Tercera Refez, entre la Unión Balompédica con Kense y el Club Deportivo Guadalajara, un encuentro que empezó ganándolo con Kense 1-0, que se le ponía bastante de cara al conjunto de Manolo Martínez, pero que consiguió remontar el Guadalajara, un 1-2 que al final consiguió otra vez igualar la Unión Balompédica con Kense el Club de Cuenca y al final fue ese resultado el 2-2 el que campeó en el marcador. Y es que son precisamente esas salidas, esos partidos fuera del Pedro Escartín, las que se le están atragantando al líder del grupo 18, un líder que ha perdido 13 puntos fuera de casa en lo que va de temporada. Armindo expuso algunas intuiciones de por dónde cree que puede ir el partido ante este Club Deportivo Guadalajara. Hombre, yo creo que tenemos que estar concentrados como hicimos contra Villarreal, ¿no? Ellos tenían que jugar desde arriba, ellos tenían mucha posición de balón y tenemos que estar muy concentrados, sobre todo en el día juntos. Pero también tenemos que jugar, ¿no? Yo creo que confí mucho en el equipo, estuve muy contento con el equipo que tengo y también yo creo que aquí tenemos que jugar de tipo tú, tenemos que ser de Manchego, tener balón, ir a por ellos también, ¿no? Sí, sí, que Guadalajara es un gran equipo, pero Manchego ahora mismo también es un gran equipo. Y eso va a ser, claro, siempre va a ser un partido muy bonito e invito a la gente que venga porque sí que se va a dar los partidos bonitos de tercera con gente con mucha calidad, tanto ellos como nosotros y va a ser un partido bonito para que seamos. Ojalá que haya goles y giran el Manchego. Se ha dado un rival muy fuerte, ya que tan solo ha tenido una derrota en general en toda la temporada, fue las pirámides contra el Club Deportivo Viña Cañas y cinco empates. Tres de esos empates, y es al detalle al que queremos ir, han llegado en las cinco últimas jornadas, por lo que se puede decir que el equipo no pasa por su mejor momento en cuanto a resultados. Todos los números referencian al conjunto de Onega como el más poderoso del grupo 18, ya que es el máximo goleador con 48 goles, se dice pronto, y el que menos encaja con 14. Uno de los grandes activos de este Club Deportivo Guadalajara es el gol. Sin duda, lo hemos dicho antes, 48 goles ha marcado el equipo, siendo el más goleador del grupo. Nueve por encima del segundo, que es el Club Deportivo Illescas. Fran Santano y Chequi son los máximos goleadores, en este sentido, del equipo. Fran Santano llegó al equipo después de militar en el yugoso Cuellamos, y no puede rendir como a él le hubiera gustado, ya que tuvo una lesión, una fastidiosa lesión, y no pudo, sobre todo, jugar tantos partidos como hubiera disfrutado. Esta temporada lleva ya 11 goles y está empatado con Fer Arta. Y Babá Guerreiro, el jugador del Club Deportivo Tarancón, como máximo goleadores de este grupo castellano-manchego. Chequi llegó a esta temporada del Club Deportivo Tarancón para apuntar a la zona medular, y se ha convertido y se ha destapado como uno de los goleadores del equipo, ya lleva siete, siendo el segundo máximo realizador del conjunto morado. En los cinco últimos encuentros en casa ante el Club Deportivo Guadalajara, el manchego ha ganado cuatro y ha empatado solo uno, anotando en esos partidos un total de nueve goles y recibiendo solo dos. Estos guarismos reflejan, pues, que al Club Deportivo Guadalajara no se le da nada en ganar y, sobre todo, sacar puntos en el Juan Carlos I, pero algo que, con este llamamiento y con el Estadio Dieno, seguro que se le complicará más la cosa en este enfrentamiento. Si giramos la mirada hacia los últimos diez enfrentamientos en general, los últimos diez enfrentamientos directos, dejando de lado la localidad de cualquiera de los dos equipos, vemos como el dato sigue siendo favorecedor para el manchego. Cinco victorias, un empate y cuatro derrotas en los últimos diez partidos ante el Club Deportivo Guadalajara. En estos partidos se marcaron trece goles y se encajaron doce. En este aspecto se iguala mucho más la cosa. Se trata, pues, de dos equipos que en sus enfrentamientos directos tienen mucho que ganar y tienen mucho terreno avanzado cuando juegan como local. Recuerden, sábado doce de febrero a las diecisiete horas, a las cinco de la tarde, partido marcado en rojo en las aspiraciones del Club Deportivo Manchevo por conseguir llegar, sobre todo, a pugnar y a luchar por esos puestos de playoff. Armindo reconoció en rueda de prensa que no tiene ninguna baja, que solo presenta la baja de Zaldúa que aún no se ha recuperado y que además ha recuperado a joya. Noticia importantísima sobre todo por el gran partido que se marcó el centrocampista en su regreso al Club Deportivo Manchevo Ciudad Real ante el Club Deportivo Illescas. El árbitro del encuentro será el colegiado Carrasco Herbás. Y hasta aquí una nueva previa mancheguista en un partido, ya digo, marcado en rojo. En la previa mancheguista tal vez más importante porque hace referencia al partido más importante y el que puede marcar el devenir de las aspiraciones del equipo en toda la temporada. Como siempre, agradeceros que y daros las gracias de pasaros por aquí y a upa manchego y que nos traigamos los tres puntos el sábado. Chao.